¡Estamos en los últimos minutos en Stricalandia y el marcador sigue empatado! ¡Pero Líquido encuentra otro espacio para gol! ¡Corre más rápido que nunca! ¡29 kilómetros por hora! ¡Pero si hay un hombre capaz de avanzar así! ¡Es Twisting Tiger! ¡30 kilómetros por hora! ¡32 kilómetros por hora de líquido! ¡34 para Tiger! ¡Una cínica falta de líquido! ¡Pero el árbitro dice que sigan! ¡Parece que necesitas otro amuleto de la suerte, hermano! ¡Con Twisting Tiger en el suelo, nadie podrá con líquido! ¡2-1 a favor de los visitantes! ¡Y ahí está la clásica firma de celebración de Líquido! ¿Puedes creer lo presumido que es? ¡Sí! ¡Líquido te lastimó a propósito, Tiger! ¡Solo esperen al siguiente partido! ¿Te vengarás de él? ¡Ay, por favor! Si creen que tendrán mejor suerte en el estadio flotante, se equivocan. Siempre soy más rápido en casa. ¡Superstricas! ¡Vale su peso en goles! Demasiada grasa, demasiada salsa y... demasiada comida. Necesito a los chicos sanos y esbeltos para el partido de vuelta. Yo soy Jack Coxtot, creador del arte culinario. No vine aquí para ayudar en la dieta de las personas. Lo siento, Jacks. Circunstancias extremas exige preparación extrema. ¿No están de acuerdo, muchachos? ¡Esto es increíble, entrenador! ¿Qué estamos haciendo aquí dentro? ¡Profe! ¡Ah, bueno! Es muy posible que Hydra sea el equipo más rápido de la Superliga por su ingreso al mejor aparato de entrenamiento natural de resistencia del universo conocido. ¿Podría traducir eso para los seres humanos promedio? Y también para el matador, por favor. Hydra entrena bajo el agua. ¿Blizz Black Blargar Blue Sulk? Exacto, Block. El agua es cien veces más densa que el aire. Entrenar ahí hará parecer que jugar en tierra sea... bueno, como si estuvieran corriendo en el aire. Muy bien, veamos si el entrenamiento bajo el agua los ha vuelto más rápidos en tierra. Primero los más rápidos. Sí. Cuídate, líquido. Tiger, lograste 38 kilómetros por una hora en el último juego. Veamos si puedes vencerlo. Hecho, entrenador. ¡Veintitrés! ¡Cuarenta y uno! ¡Increíble! ¡Fantástico! Y entre más tiempo entrenen bajo el agua, más rápidos serán. Partiremos al estadio flotante en tres días. ¿De vuelta al tanque? De vuelta al tanque. Siete años en el colegio de Chefs. Nueve años en Bistró Bel Santo. Seis estrellas Michelin para esto. ¿Qué es esto? Es lo que llamo Arroz Limache. Arroz sobre una cama de más arroz con la forma de tu rostro. ¡Blor! ¡Blor! Por favor, entrenador. Entrenamos bajo el agua toda la semana. ¿No podríamos comer comida real? Su entrenamiento no servirá de nada si no están sanos y esbeltos, chicos. Sí, entrenador. Estamos sanos y usted es malo. Hagamos un trato. Si vencemos a Hydra, nos permite tener una increíble fiesta aquí en el viaje a casa. ¿Y? ¿Qué nos dice, entrenador? Ah, seguro. ¡Sí, sí! ¡Me gusta! ¡Flor! ¡Flor! Bien dicho. ¿Están listos para perder de nuevo? No estés tan seguro, viejo. Sí, también hemos estado entrenando bajo el agua. ¿Qué? ¿Practicaron bajo la ducha? Nosotros entrenamos en el océano, todo el tiempo hasta el partido. Por eso siempre somos más rápidos en casa. Tiger logró 41 kilómetros por hora. Sí, así es. Te vencería en velocidad cuando quieras, donde quieras. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo intentan ahora? En el fondo del océano. ¿Qué? Esto no me suena bien, amigos. Entrenamiento bajo el agua de otro nivel. ¿Una oportunidad para vencer al líquido? ¡Por favor, hermano! No está bien. Aparato compacto de respiración. El aire dura siglos. Intercomunicador incluido en tu máscara. Es bueno para bromear. Cinturón con flombo. Evita que regreses flotando a la superficie. Bastante útil. Empecemos. Empecemos. No estás mojado detrás de las orejas después de todo. En realidad no tuve opción. ¡Me lanzaron al océano! ¿Tú ves algo? Está demasiado hondo. ¡Hermano! ¡La peor vista del mundo! ¿Listo para ser aleccionado? Sí, eres más rápido. ¿Qué te pareció eso, líquido? ¿Líquido? ¿Líquido? Será el día del partido, hermano. ¡No! ¡Espera, líquido! ¿Cómo me quito este cinturón? Con mi amuleto de la suerte... ¿Tiger? ¡Pesas una tonelada, viejo! ¿Cómo te quitamos esa cosa? No pueden. Líquido, me puso una trampa. Hay una sola llave. Y él la tiene. Esa serpiente, Marina. ¿En qué estaba pensando? Debo decirle al entrenador. No, 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 no. No necesitas molestarlo, hermano. Nosotros encontraremos la llave. No lo sé. Vamos. ¡Lo encontraremos! Bien. ¡Lo encontraremos! ¿Escucharon de la Super Liga, no? Bien. Bajo en grasa, bajo en ácidos ameba y bajo en sabor también. Les traigo Super Legumbres. ¿Frijoles? Uy, frijoles. Valdrá el esfuerzo cuando pensamos a Hidra, chicos. ¿Tuvieron suerte? No hay señal de la llave. Ni de líquido. ¿Tiger? ¡Jack! Oye, ¿cómo va quedando el menú de celebración? Será una de las mejores comidas que hubiera preparado. Y definitivamente la mejor comida que ustedes hubieran probado. ¿En serio? ¿En qué estuviste pensando? ¿Qué tal unos perros calientes, Jack? Sí, son mis poborritos. Prefiero seguir haciendo comida dietética. Qué estúpida silla mal hecha. ¿Qué silla tan ágil? ¿No es así? Ya sé qué está pasando aquí. Tiger. No te has apegado a la dieta, ¿verdad? Te atraparon, Tiger. Debes disciplinarte, Tiger. Te necesitamos en estupenda forma para mañana. Muy cerca. Ustedes dijeron que me sacarían de este aprieto. ¡Ahora háganlo! ¡No! ¡Alto! Se lo diremos al entrenador. ¡No! 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 ¡Esto es malo! Seguramente sientes como si tuvieras el peso del mundo en tus hombros No, no es el peso del mundo, es el peso de Hydra ¿Qué no estás escuchando? Lo siento chicos, he decepcionado a todos Estaba listo para el juego y ahora soy un inútil Entrenador, haremos lo que sea necesario para resolver esto Correcto chicos, ustedes dos harán la parte más difícil del juego El trabajo de Twisting Tiger Ustedes marcarán al líquido Tiger, el hecho de que estés en la banca no significa que no te necesitemos 100% concentrado en el juego Como diga entrenador Primero comida sana y ahora Hot dogs Me siento tan humillado Hola señor chef ¿Nos vende comida? Yo soy Jacques Cousteau y sirvo a reyes, no a campesinos Ay por favor amigo, el juego está por empezar y no alcancé a comprarme algo de comer Sí chef, lo que sea Prepárense entonces para un banquete gourmet que nunca volverán a probar Día del partido en el estadio flotante Ah no, a punto de iniciar Brenda Tiger vs. Líquido La batalla de los velocistas Ah, no lo creo Mac Oh, ¿en qué está pensando el entrenador? Ha dejado en la banca a su jugador más rápido Pero, pero, ¿por qué? Y arrancamos Superstricas podrá contener a líquido sin Twisting Tiger Shakes inmediatamente marca a líquido Pero no debe ser experto para saber que no es suficientemente rápido Demasiado pronto Brenda, demasiado pronto Y ahora North Shaw marca a líquido El entrenador no se da un solo centímetro a Hidra ¡Líquido se dispone a disparar! Pero North Shaw ha hecho una barrida increíble Es un muy buen inicio para Superstricas Shakes y North le han hecho la vida muy difícil a líquido No sé si mantendré este ritmo a los 90 minutos Tal vez no tengamos que hacerlo Sígueme la corriente Prepárense para iluminar sus papilas gustativas Eh, ¿no tiene hot dogs? Dijeron que comerían lo que fuera que sirviera Sí, pero estamos en un partido de soccer, amigo Tendrías que vender hot dogs Esos son para los Superstricas Si se los doy a ustedes, que van a... Oh, qué bien Dos hot dogs salen de inmediato Entramos al último tercio Y aún no hay señal de Twisting Tiger Wow, líquido Eres muy rápido ¿Qué? ¿No lo sabías? Qué pena que no puedas probar que eres el más rápido ¿Qué? Tiger logró derrotarte en tu cancha submarina Ah, hola Yo abandoné el juego submarino Seguro que sí, hermano En un partido real vencería a Twisting Tiger en cualquier momento ¿Ah, sí? Demuéstralo Claro Solo quieren que les dé la llave Buen intento Este partido no es por el orgullo Es por los puntos ¡Ah! 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 Finalmente la estrategia de dos a uno de Superstricas fue vulnerada y superada Y allá vemos a Líquido celebrando con su camisa Oh, no ¿Qué? ¿Cómo me quito este cinturón? Con mi amuleto de la suerte Ah, entrenador La clásica celebración de Líquido Él no la hizo ¿Y? ¿En serio? Métame y lo descubriré Ni siquiera podrás acercarte Líquido con ese cinturón Una oportunidad es lo único que necesito ¡Tatatatá! Cientos de cooktoks ¡Listos para depogar! ¡Quiero uno, por favor! ¡Quiero uno especial! ¡Por favor, quédate uno especial! ¡Dos para mí, por favor! ¡Yo quiero uno especial también! ¡Todo mejor de veros! Gracias, Chef Debemos irnos Está pasando algo importante Buen viaje a la mala nutrición Díganle a sus amigos, ¿sí? Un cambio de superstricas ¡Oh, finalmente! ¡Oh, finalmente! ¡Twisting Tiger es demasiado lento! ¡No hay una oportunidad! ¡Guau! ¡Twisting Tiger lo está dando todo! Pero no funcionó Parece que al fin descubriste Que tu amuleto no te da suerte, hermano Tú deberías preocuparte Por tu amuleto de la suerte ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien estaba usando un cinturón con plomos? Pero eso significa ¿Creías que el entrenamiento submarino Te hacía más rápido? No es nada comparado Con entrenar con este cinturón ¡Líquido, dispara! Y Vic no está vencido ¿Qué? Parece que la corriente cambió de sentido ¿Qué pasó, amigo? Creí que derrotarías a Twisting Tiger cualquier día ¡46 kilómetros por hora para Tiger! ¡Pero Líquido continúa atrás de él, Max! ¡No! ¡No! ¡El volante de la Superstricas ya es alguien supersónico! ¡48 kilómetros por hora! ¡Y un increíble gol más de Twisting Tiger! ¡Si parpadeaste, lo perderás! ¡Oye, Líquido! ¿Ves? Mi amuleto de la suerte siempre funciona Oye, ¿crees que si yo utilizo esa cosa tenga más suerte? Bien hecho, Tiger Ese fue un estupendo plan Oigan, si no me equivoco Llegó la hora de una épica comida de perros calientes ¡Sí! ¡Lo he hecho! Compré en sus hot dogs Los más finos hot dogs jamás creados ¡Oigan! ¿Qué no erra nuestra comida de celebración? ¡Eso es comida rápida! Jax, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ah, solo estoy dándoles a las personas lo que quieren Y querían hot dogs Pero, ¿qué vamos a comer? ¡Oh! ¡Al fin! Un banquete gourmet de cinco estrellas Digno de los reyes de la Superliga ¡Buen apetit, Superstricas! ¿Qué es eso? Por ser el más refinado de todos ustedes Yo adoro esta comida gourmet ¿Caracoles y hueva de pescado? Entrenador, ¿dónde están Tiger, Shakes y North? ¿En verdad crees que los dejaré unirse al banquete Después de la travesura que hicieron? ¡Qué lástima! ¡Pobrecitos! ¡Muy excelente, Tiger! ¿Pero cómo? Se acabaron muy rápido No tan rápido como yo No tan rápido como yo Súltares, 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 Súltares Sultanes, Sultanes, Sultanes Siete hoteles, 200 restaurantes, 130 tiendas y una increíble capacidad para 150 mil fanáticos Bienvenidos al nuevo Estadio de los Sultanes, el Goliat Ahora vamos con nuestros cronistas deportivos para el partido inaugural Gracias Lina El Estadio Goliat es inmenso, está repleto Brenda y es todo un escándalo Sultanes, Sultanes, Sultanes Yo no quisiera estar en los botones de la cama en este momento Sultanes, 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 Sultanes Va a generse escándalo, por favor Sultanes, 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 Sultanes No, eso es gritar Sultanes, Sultanes Súper Strikas, el doceavo jugador ¡Empieza el juego! Si alguien puede controlar a los escándalos o sonáticos, ese es Nakama ¡Sí! Nico y sus hombres son muy famosos por su concentración ¿Crees que sí serás capaz de vencer a los Shakes? Sí, he estado trabajando en un movimiento mortal Lo único que escucharás de los fans es... ¡No! ¿Cómo hizo eso, Shakes? Mejor dime de ti, Spensa Va a ser difícil cantar más fuerte que ellos ¡Ah! Tú estás hablando con un superfan, hijo Somos los más ruidosos del mercado Mico está en una posición prometedora ¡Sultanes, Sultanes, Sultanes! ¡Sultanes, Sultanes, Sultanes! ¡Guau! El Fitz impide que sus fanáticos hagan incluso más ruido ¿Acaso eso será posible? ¡Sultanes, Sultanes, Sultanes! ¡Sultanes, Sultanes, Sultanes! ¡Sultanes, Sultanes, Sultanes! ¡Se acabó! ¡Llamaré a nuestro arrendador! ¡Sultanes, Sultanes! ¡Sultanes, Sultanes! ¡Sultanes, Sultanes! ¡Sultanes, Sultanes, Sultanes! Tenemos mucho trabajo que hacer Mico, ¿qué pasó en la cancha, hermano? Estábamos listos, preparados, pero... ¡Ah, ese sonido! Por favor, hermano Habías jugado en muchos estadios llenos antes No van a poder entenderlo hasta que estén ahí jugando Jamás había visto a Mico tan impactado por... Bueno, cualquier cosa Por eso tendremos una preparación extra Para saber lidiar con los fanáticos de los Sultanes ¿Prof? Sin duda están familiarizados con levantar besas Pero hoy tendrán que contentarse con decibeles ¿What? Exacto Los decibeles y los watts son medidas para registrar el volumen El primer desafío al jugar ante una multitud ruidosa Es la comunicación, equipo Yo desarrollé una serie de... Ah... Señas manuales para usar en la cancha Apréndanselas ¿Seguro? O mejor aún... Perico, te duelen las vuelas Tal vez necesito un poco más de tiempo para aprenderme esto Muy bien, superfans Nuestra misión... ¡El Goliath! 200 restaurantes 130 tiendas Salas de cines Videojuegos Pista de hielo Zoológico Puedo prometerles que todos ustedes van... ¡Esperma! ¡Super Fran! Preparo a la gente para el partido con los Sultanes Vamos a concentrarnos en cantar más fuerte que sus fanáticos Y no en comprar más cosas, ¿sí? Muy bien, chicos Traje unos increíbles cánticos que podemos presentar Pero antes... Calentamiento Uno, dos, tres Muy bien, chicos ¿Aprendieron las señales manuales? Algunos de ustedes aprendieron las señales manuales El segundo desafío sobre jugar ante una multitud enardecida Es como lidiar con el ruido Por favor, entrenador Los fanáticos no hacen diferencias Los que son como yo tenemos una perfecta concentración ¿Pero de qué estábamos hablando? De acuerdo con mis cálculos Esto debería ser... ¡Sultanes! ¡Una perfecta simulación de Goliath! ¡Sultanes! ¡Sultanes! Sultane, sultane, sultane. ¿Usted cree que ese ambiente hostil en el Goliat sea el mejor lugar para probar una nueva técnica? Vamos a averiguarlo. ¡Superstricas! 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 ¡No! ¿Qué fue eso? Ni siquiera despertaron a Sandra. ¡De nuevo! ¡Y esta vez que tenga impacto! ¡Sultane, sultane, sultane, sultane! ¡Superstricas, superstricas! ¡Sultanes, sultanes, sultanes, sultanes! ¡Cuídense, sultanes! Estamos listos para ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¿Es esa palmera? ¡Es increíble! ¡Súper Strikas! ¡Bienvenidos al Goliat! Y no dudo que quedarán abrumados con nuestras instalaciones. Comida, ropa, accesorios, sala de cine, pista de hielo, zoológico de mascotas. El Goliat tiene todo lo que cualquiera podría desear. Y ustedes, como mis invitados, tendrán acceso a todo con su personalísimo pase especial. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! Es muy gentil, Jeque. Pero lo único para lo que tenemos tiempo ahora es para el fútbol. ¡Ay, qué buen inspirador! ¡Qué gran factor! ¿Tú le enseñaste las señas manuales? ¿El estadio está lleno de arañas? ¿Tenemos que salir de aquí? ¡No importa! Oye, ¿qué opinas tú del Goliat? ¡Oye, Shakes! ¡Ya quiero vivir aquí! ¡Hay muchísimas cosas increíbles que ver! Bueno, este pase especial podría ayudarte a entrar a todo. ¡Sólo utilizaré esta poderosa herramienta para hacer el bien! ¡Y para unos bocadillos! ¡Es hora de irse! ¡Día de partido en el estadio Goliat! Y tengo que decirlo, los Superstrikas se ven muy tranquilos. ¿Decirlo? ¡Tendrías que gritarlo en este estadio! ¡Muy bien, chicos! ¡Enseñemos a los fanáticos de los Sultanes cómo se hace! ¡Uno, dos, tres! Superstrikas ganarán, sonaré y lo verán. Los Goliat no tendrán una porra de los superfans. ¡Sultanes! ¡Supense! ¿En dónde te encuentras? ¡Sí! ¡Acceso total! ¡Sí, lo amo! ¡Ay, no! ¡Tengo que ir a las gradas! ¡Pero no voy a durar ni 20 minutos! ¡Sultanes! 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 ¡ ¡Sultanes! No.6 ¡Sumo dispara! ¡Un alarguero! ¡Un�� mejor! ¡Sultanes! ¡Sultanes! ¡Sublime! ¡Sultanes! 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 ¿Podrá controlarlo? ¡Sultanes! 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 ¡Oh! ¡Shakes ha fallado terriblemente! ¡Sultanes! 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 No sé lo que me pasó. Tenía el movimiento listo. Jugar con el público en vivo es totalmente distinto a entrenar con simuladores. Mantén las cosas simples la próxima vez, hermano Shay. ¡Sí! ¡Pásale el balón al jugador con la perfecta! ¿Concentración? Eso era. ¡Mucho mejor! ¡Pero ya voy tarde! ¡Fran se va a enfurecer! ¡Sultanes! 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 ¡Sult ¿Ahora ayudarán a los Sultanes a tomar la delantera? No se lo archó, puede evitarlo. Así es, al sur o al oeste, pero con honor perderás. ¡Guau! Los fanáticos a los Sultanes en verdad están haciendo su parte. Pero no son nada comparados con esta multitud. Es como si los Sultanes tuvieran a un doceavo jugador en la cancha. ¡Sultanes! 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 Y todo gracias a los fans. ¡Hola! ¡Hola! ¡Déjeme pasar! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Sí, ¿qué haces? ¡Esta área está prohibida para todo el mundo! ¡Para todos! ¿Acceso total? ¡Y no regreses! ¡Jamás! ¡Guau! Muy decisiva la primera mitad, ¿no, Brenda? ¡Sí! ¡El equipo con más fanáticos ganan! ¡Niko tenía razón! ¡En realidad no sabes lo que es estar ahí! No lo sé, chicos. Hay algo muy extraño en ese ruido. Allá suena como un millón de personas. ¡Y no 150 mil! Sí, ¿en dónde se esconden, Shakes? ¿En la pista de hielo o en el zoológico de mascotas? ¡Pases de acceso! De hecho, el mío no lo traigo en este momento. Los pases de acceso son el único modo de acceder a áreas restringidas. ¡Ay, no puede ser! ¡Expensa! ¿Dónde estabas? ¡Al medio tiempo! Eh, no lo sé con exactitud. Este lugar es inmenso. Con andadores eternos. Pisodas interminables. Ay, lo lamento. No he podido ser un fan digno de ustedes. Pero te prometo que daré el 120% en la segunda mitad. ¿Qué? ¿Shakes? ¿Hay un yogur viejo dentro de mi maletín? Por favor, ve por el polvo pica pica. ¿Papa usada? Perdón, tarta usada. ¡Lo tengo! Algo extraño está pasando aquí. Utiliza el pase de acceso para investigar. Ven conmigo, Frank. ¡A trabajar! ¡Expensa! ¡Detente! ¿Qué pasó con tu promesa? Los Superstricas nos necesitan ahora más que nunca. Frank, ser un superfan no solo se trata de lo que hay aquí. O acá. También de lo que está ocurriendo allá. Sí, está bien, detective Spensa. Vamos a investigar. Pero necesitamos hallar un modo de burlar a esos tres científicos mal encarados. ¡Ah, tengo una idea! Debes hacer algo. Esto no está funcionando. Y entonces fue que me di cuenta que E es igual a M por C al cuadrado. ¡Sí! A mí me pasa eso todo el tiempo. Reinicien la máquina para la segunda mitad. Tenemos energía. Amplificadores calentándose. 150,000 fans no fueron suficiente. Y el jeque añade un par de millones de decibeles en la parte de abajo de la cancha. Ah. Con razón, los Superstricas no soportaron el ruido. Tenemos que desactivar esta cosa de algún modo. Y creo que ya sé cómo. ¿Y cómo? A trabajar. El partido está por iniciar. Veamos si Superstricas pueden dar una mejor impresión en la segunda mitad. Ah, no lo creo, Mac. Cuando creímos que nada podría ser peor para los hombres de rojo, sus fans los abandonan. ¡Shakes! ¿Qué le dijiste a Spensa? Pues sea lo que sea, creo que no entienden nada sobre señas manuales. Sin recursos y sin fanáticos. ¿Podría haber algo aún peor para los Superstricas? ¡Sultanes! 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 Ahí está la señal. ¡A trabajar, señores! ¡Sultanes! 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 ¡Ánimo, superfans! ¡Llegó la hora! ¡Sultanes, Sultanes! Tal vez todos los equipos de la Superliga deberían construirse un estadio más grande, Mac. ¡Oigan, científicos mal encarados! ¡Ustedes no pueden estar aquí! ¡Esta área está restringida! ¡Nosotros no vamos a ir a ningún lado hasta que no desactivemos esa máquina! ¡Sí, claro, así es! ¡Nuestro generador de decibeles está hecho de alación de titanio! ¡Titanio! ¡Es prácticamente indestructible! ¡Prácticamente! Pero nosotros ya conocemos su debilidad. ¡La debilidad de cada máquina! ¡Superfans! ¡Uno, dos, tres! ¡Disparan! Sultanes, Sultanes, Sultanes... ¡Una fantástica tajada de tígpo! ¡Sultanes! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Rápido, muchachos! ¡Vamos a entrar a la cancha y a opacar ese ruido! ¡Bien! ¡Este cuento! El cántico de los sultanes desapareció. Exacto. ¿Qué pasaría? Ellos lo lograron. Las frijas ganarán. Son la ley y lo verán. Los recolayas no tendrán. Una porra de los superfans. Hasta yo conozco esa señal. Vamos, hermanos. Ganemos este partido para los fans. ¿Qué tal la clásica, Fran? Entonces cuenta, Spensa. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Súper frijas! 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 ¡Recuerda, Shakes! ¡Concentración! ¡No, olvídalo! ¡Anota el gol! ¡Súper frijas! 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 ¡Sí! ¡Sí, lo tenemos por ustedes! ¡Brillante! ¡Mira el reconocimiento que los Superstricas les dan a sus fans! Creo que es nuestro turno para animar. ¡Uno, dos, tres! ¡Superfans! ¡Sí! ¡Bravo, muchachos! Mala suerte, Hex. Sí, escuché que tenía una estrategia sonora. ¡Qué pena que no sirviera! Gracias. Y yo tengo algo para ti, Shakes. ¿Qué es esto? La cuenta de todos tus gastos. Amigos, el autobús ya se va. ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién compró 130 sodas? ¡Os haces volar! ¡No vienen la oportunidad! ¡Frente a los fans de Superliga! Bienvenidos al encuentro más difícil de la Superliga. Los Invencibles unidos contra Iron Tug. Y el espectáculo de hoy será aún más intenso de lo normal. El ganador consigue un boleto para la gran final de la Superliga. Los Superstricas aseguraron su boleto la semana pasada. Y seguramente estarán viendo con atención este partido. ¡Tienes razón, amigo! Por supuesto que sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! 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 A esos Zanga nos apestan. ¡Ya hubiéramos anotado 4 goles! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Por favor hermanos! ¡Las defensas hacen este partido! ¿Las defensas? ¡No! Te refieres a esos sujetos que rebaso cuando anoto goles. Larga al placa. Un saque de banda de automático. ¿Los Unidos podrán aprovechar aunque sea esto? No lo sé, Mac. Está muy lejos del área chica. ¿Eso? No se ve nada bien. Super Strikas. El regreso a la Torre Pirata. ¡Gol! ¡Gol! Y ahí lo tienen. Terrible dominio de los Invencibles unidos. Y todo gracias a su nueva estrella del equipo automático. ¡Auto-mático! Sí. A no ser que Super Strikas encuentren un modo de detenerlos. Será una victoria automática para los Invencibles en la final. Larga al plaga al plaga al plaga. Sí. Ahora sí estamos en problemas. Pero ustedes pueden detener cualquier cosa en el aire. Sí. ¿Que no pueden meter la cabeza? Eso no alcanzará para los saques de larga distancia. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Un cruzado o saque de banda necesitan altura para tomar distancia. Pero el de automático fue muy duro y en línea recta. Como una bala de cañón. Con el toque más ligero de cualquiera, incluso de los defensores, el balón termina en el fondo de la red. Como una bala de cañón, ¿eh? Creo conocer a alguien que puede ayudarnos. ¡Blargol! ¡Blargol! Sí, entrenador. Ese gourmet cabezón ayudó a Shakes, pero los cabezazos de defensa son muy diferentes. Confía en mí, viejo. Sus métodos son un poco inusuales. Y sus instalaciones son un poco antiguas. ¡Precisión! Y es muy demandante. ¡Valor! Pero tratándose de la cabeza, nadie podría superar al arriete. La máquina militar. Muy bien, muy bien. Ese tipo de prácticas suenan algo extremistas. ¿Algo? Soy el único que las ha aprobado. Shakes tiene razón. Si hay alguien que pueda prepararlos para enfrentar automático, es el arriete. Les queda una semana antes de la final. Aprovechenla bien. Ya oíste, Shakes. Hay probabilidades de que nos esté esperando... con un cañón. ¡Ariojar! Muy bien. Enseñémosle al arriete que la defensa de Súper Estricas está lista para todo. ¡Súper Estricas! ¡Súper Estricas! ¡Bienvenidos al entrenamiento de la cabeza! ¡Aquí tienen un bolso de obsequio! Eh... Yo no esperaba esto. Si desean aprender cómo cabecear, necesitan perfeccionar tres cosas básicas. Primero... ¡Poder! ¡Ja, ja! ¡Precisión! Y... ¡Valor! ¿Hola? ¡Shakes! ¡El entrenamiento del ariete es de lo peor! ¡Sí! ¡Este lugar es un parque temático! ¡Una trampa para turistas! ¡Una farsa total! ¿Estás seguro que es el mismo ariete? Porque el entrenamiento que yo hice fue una locura. Tal vez ustedes, delanteros, no entiendan el significado de entrenamiento extremo. Si no me crees, revisa el libro de graduados del ariete. Mi nombre es el único que está inscrito. ¡Sí, lo que digas! ¡Ah! ¡Nosotros somos tan rudos como los defensores! ¡Sí! Iré al salón en este instante para recibir un masaje extremo con nudillos en todos mis músculos. ¡Sí, buena idea! ¡Yo pediré el tratamiento de rocas calientes extracalientes! Vámonos, amigo. Ya perdimos suficiente tiempo aquí. ¡Blor, gol, 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 blor! ¿El verdadero entrenamiento? ¡Por favor! ¡Shakes no sabe de qué está hablando! Porque el tonto cree que el castillo inflable es algo extremo. ¡Blor, gol, 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 gol! Entiendo. ¡Bien, bien! Buscaremos el libro. ¿Dónde crees que lo guarde el ariete? Si es que esa cosa existe. ¡Blor, gol, 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 gol! ¡Y luego haremos 300 lagartijas! ¡Y escalaremos una montaña de espaldas! ¡Porque así somos de extremos! ¿Y eso ya responde a su pregunta? Ah, no. Le pregunté a Norde a Block su plan para detener los saques de automático. ¡Ah! ¡Esos flojos están relajándose en Ibiza! ¡Qué sospechoso! No hay forma en que el entrenador les diera tiempo libre a sus defensas antes de la final. No importa, Vince. Lo tenemos a él. No podemos perder. Incorrecto. El saque de automático es solo el primer paso para garantizar nuestra victoria. ¿Y cuál es el paso dos? El sabotaje. ¡Claro! ¡Esos flojos están relajándose en Ibiza! ¿Y? ¿Qué hay en Ibiza? Está la máquina militar. Mira, esto está mejor. ¡Largo! ¡El libro! ¡Largo! 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 No te creo. ¿Shakes sí fue el único que aprobó? ¡Oiga! Esta área está prohibida. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos buscando el mismo entrenamiento. Aquel que recibió a Shakes. Sí, es el mismo entrenamiento. Solo que en un entorno más seguro y controlado. ¡Largo! ¡Largo! Estamos por enfrentar a un lanzador imparable. Necesitamos un entrenamiento extremo para la cabeza. Necesitamos la máquina militar. Lo siento. Ya no soy aquella persona. ¡Blargo! Su entrenamiento era tan extremo que solo un jugador pudo aprobarlo. Ahora espero que la conciencia llegue a usted algún día. ¡Blargo! 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 Con un verdadero entrenamiento extremo. Ya lo consiguieron. Nada mal, presumidos. Cuando se dio a conocer el entrenamiento de Shakes Todo el mundo quería unas lecciones Y como ustedes, fueron bastante persistentes Eventualmente les di lo que querían Pero, yo ya había creado mi obra maestra Algo que creí que jamás usaría Lo último en entrenamiento de cabeza ¿Y nadie había entrado aquí? No, nadie ni siquiera lo ha visto Oye, creí que éramos las únicas personas que habíamos venido aquí Esas no son personas Son sus oponentes Bienvenidos a un flash informativo de última hora Soy Rob Rosson Eh, chicos Mientras North Show y Vlog no han aparecido para jugar la final Scarra se ve muy confiado y se fue a tomar unas vacaciones a Ibiza Ese tonto llevó lo extremo al lado equivocado Yo tomaré unas vacaciones cuando esté muerto Sí O si el clima lo amerrita O si hay ofertas de ropa Chicos, no fue a tomar vacaciones Fue a sabotear todo Mi máquina les enseñará a defenderse contra el famosísimo, imparable lanzador Sí Los presumidos resisten el entrenamiento Jamás había visto que un barrel anotara un gol tan sencillo Entonces comience a entrenarnos ¿Qué hacemos? Dejen de comportarse como defensas Olvídense de su posición Ataquen al balón como delanteros ¿Sin trabajo corporal? Pero eso va en contra de todo lo que hemos aprendido antes Si no hay riesgo No hay recompensa ¿Estás cerrado? ¡Qué mal! ¿Y dónde está ese famoso entrenador? No sé Tal vez tomó el día libre O tal vez está dando lecciones privadas Vamos, presumidos Según yo, oí que buscaban algo extremo ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Bloorgon! ¡Muy bien! ¡Sí! Ahora, deberán llegar a tiempo para la Superliga ¿Qué? ¡Bloorgon! ¿Qué? Lo siento, perdedores Pero los Invencibles Unidos Vamos a terminar en primer lugar Al final de la temporada ¿Ahora qué, presumidos? ¿Crees que lo logremos? ¡Bloorgon! ¡Bloorgon! Si no hay riesgo No hay recompensa Yo no me refería exactamente a estos casos ¿Quién es? Nada mal para un delantero, ¿no? ¡Hola, amigos! ¡Ey! ¡Regresaron! Vaya, vaya, vaya Los defensores finalmente aparecieron Ustedes no son los únicos que entrenan de forma extrema Caminamos sobre pavimento ardiente Y descalzos Y solo esperamos diez minutos después de comer Antes de empezar a nadar ¿Y? ¿Aprendieron a parar los lanzamientos de automático? ¡Bloorgon! Sí, resulta que el truco es atacar el balón como un delantero ¡Les dije que ser delantero es el deporte más extremo! ¡Bloorgon y North tal vez podrán detener automático! Pero se necesita de todos ustedes para ganar el trofeo ¡Uno, dos, tres! ¡Super Sillas! Estaban atrapados Y yo dije Vamos a terminar en primer lugar Es por eso que tengo tres pasos para garantizar la victoria ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el tercero? Siempre hay que tener un as bajo la manga Muy bien, señor Cabeza de Cubeta Tengo una última misión para ustedes Bienvenidos a la final de la Superliga Los Invencibles unidos contra los Superstrikas Una gran recepción de ambos bandos hoy Y una gran recepción para mí Los Invencibles deben ser favoritos aquí Incluso Idol Tag no tuvo recursos frente a los saques de automático ¿Acaso una defensa de Superstrikas podrá hacerlo mejor? ¡Empieza el juego! Es fácil adivinar el plan de los Invencibles unidos Sí, ya sacaron el balón Y va a las manos mortales de automático Una posición inusual de Blocking ¡Necesitan marcar a un hombre! Sí, eso era lo que creíamos Espero que ustedes dos sepan lo que hacen ¡Ahí va el largo lanzamiento mortal! ¡Increíble! ¡El saque imparable ha sido detenido! ¡Excelente! Una ejecución impresionante de Blocking Northshock Pero se requiere más que la defensa para ganar el juego, Brenda Así es Y si continúa así, se irán a penales Ya era hora Muy bien, amigos ¡Una pausa! Solo tres minutos más Ah... Chicos... Están enviando a su portero adelante ¿Un hombre extra? Esto inclina la balanza en favor de los Invencibles Pero nos da oportunidad de dañar en contraataque ¡Sí! Si conseguimos hacernos del balón Y bastante rápido Bien, ¿alguna idea? ¡Blarga, blar, blar! ¡Venga, blar! ¡Blarga! ¿Estás seguro, viejo? Eso suena demasiado arriesgado ¿Sin riesgo? ¡Larga, blar, blar! La última oportunidad del juego ¿El portero hará la diferencia? Parece que asustó a los Superstricas North y Block finalmente marcan a unidos Y aquí va la carrera de automático ¡Oh! ¡De lanzamiento! ¿Qué está haciendo Block? ¡Envió el balón hacia su portería! ¿Qué? ¿Los Superstricas lo tenían planeado? ¡Eso sí que fue riesgoso! ¿Qué tan rápido pueden correr? ¡Para atrás! ¡Todo el mundo para atrás! ¡Gol! ¡Superstricas se notó el mundo al triunfo! Bueno, dijimos que el portero sería la diferencia Pero no dijimos que portero Oigan chicos, esto demuestra que la defensa y la delantera son frágiles Pero la portería sí es extremo Oigan, ¿qué es lo gracioso? ¿Qué inteligente fue tu plan de tres pasos, Vince? Jamás dije que solo consistía de tres pasos ¿En serio? ¿Y ahora qué sigue? Si no puedes vencerlos, úneteles ¿Quién habla? ¿Qué desea? Eh... Sus últimos estudiantes ¡Blargan! ¡Blargan! ¡Son unos presumidos! ¡Ese movimiento fue muy arriesgado! Entonces, usted tomará su propio consejo Y dará entrenamiento real de cabeza Sin riesgo, no hay recompensa ¿No es cierto? Sí Eso pensaba exactamente ¡Bienvenidos al entrenamiento de cabeza! Cool Joe ¿Es cierto que tú planeas cortarte el afro para la temporada de la Superliga? Eh... Si fuera a hacerlo ¿Dónde quedaría mi cepillo de la suerte? ¡Matador! ¡Matador! ¡Por aquí! ¿Es cierto que fundiste el trofeo de la Superliga para hacerle una estatua de oro... ...de tu imagen? No es cierto Pero me tentaron ¡Norsho! Nuestras fuentes dicen que te unirás a Hydra en esta temporada ¡No me digas! Tus fuentes se han de haber salado con agua de mar ¡Dancing Rasta! ¡Por favor! ¿Qué dices de los informes de que Duma se unió a los Invisibles Unidos como capitán? ¡Ja! Ese es el rumor más falso de todos ¡Sí! Ni siquiera los Unidos estarían tan locos como para permitirlo Parece que la prensa sufrió la temporada baja Sí No tenía nada que cubrir e inventaron esos cuentos e historias fantásticas ¡Claro como el agua, amigo! Pues ya no tendrán que esperar más La Superliga está por volver al campo ¿Cómo la pasaron en sus vacaciones? Trabajé en un nuevo álbum Yo me la pasé jugando soccer ¿También descansa? ¡En el sofá! ¡Ustedes no van a creer lo que hice! ¡Me la pasé increíble! ¿Sorreando? Ah, sí Todo eso suena bastante bien Pero nada más emocionante que lo mío Un paseo guiado a los castillos de Bavaria ¡Oh! He aprendido tantas cosas interesantísimas ¿Y sabían que el rey Ludwig II tenía una pata de palo? No lo confundan con Ludwig IV, el del brazo de palo También conocí al rey Hunter IX que tenía rodillas de papel maché Por favor, olviden las vacaciones, muchachos Sí, Klaus Ganar el título de la Superliga es una cosa Pero mantenerlo va a ser mucho, mucho más difícil Prepárense para un intenso entrenamiento de pretemporada ¡No, no, no! ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entrenador ¿Es cierto que les lanza zapatos y se molesta? ¡Ah! Esto es ridículo No estaremos listos para la temporada con ellos distrayéndonos Tal vez necesitamos irnos Haremos el resto de la temporada afuera Tendríamos que estar completamente aislados Solo quiero que tenga mucho estilo Creo que conozco el lugar exacto ¿Y cuál es su nombre? Oigan, amigos Es un alivio estar lejos de los medios Sí, no más cámaras las 24 horas del día ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Estás seguro que es el lugar dan sin rasta? Créame, entrenador Las instalaciones son sublimes Dos canchas perfectas Y lo más importante Privacidad total Es el centro de entrenamiento perfecto para nosotros Tengo buenas noticias, chicos Me costó trabajo Pero logré comprar La guía ambiental oficial de la isla En la que estamos Amigos ¿Sabían que la isla es hogar de 500 especies de animales y plantas? Oigan, ahí va un gran cuándo moteado La isla tiene una inmensa diversidad de animales y plantas Y toda la vista será para bailar Y fascinante Propia de Bienvenidos Otra vez bienvenidos ¿Qué? ¿Los Superstricas? Los Invencibles Unidos ¿Qué están haciendo aquí? Déjame adivinar El campamento perfecto para la pretemporada Dos campamentos perfectos Tenemos campos de fútbol en lados opuestos de la isla No pensé que fuera a haber un problema Obviamente, no sigues la Superliga Específicamente, reservé esta isla para tener privacidad Uno de los dos tendrá que irse ¿Pero cómo decidiremos quién? ¡Oigan! 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 Se me ocurrió una idea ¿Por qué no lo decidimos jugando? ¿Duna? No todos los rumores de la temporada eran inventados ¿Lo dejaste volver a entrar? La última vez que vi a Duma jugar Lo expulsaron y se comió la tarjeta roja Tal vez Duma es un poco rudo en esas situaciones Pero es fuerte e implacable El Capitán Perfecto Tenemos una definición diferente del Capitán Perfecto, Vince Bienvenido a la Superliga, hermano Me da mucho gusto volver Entonces, ¿qué dices, Dancing Rasta? Los ganas, te quedas Pierdes, te retiras a casa llorando Pero... ¿En qué cancha vamos a jugar? Sí ¿Quién tendrá la ventaja de la cancha? Chicos, tenemos todo el lugar para nosotros ¿Por qué no jugamos a lo largo de toda la isla? Trato hecho Sabía que no cederías frente al otro equipo Pero... ¿A lo largo de toda la isla? ¿Qué estabas pensando? No hicimos un viaje tan largo Para que jugaran en el campo abierto de la isla Se requiere condición, estrategia y trabajo en equipo Lo que necesitamos ejercitar para la temporada Y... Si ganamos, tendremos ventaja mental Sobre los Upas Tricas Antes que siquiera empiece la temporada, entrenador Si trabajamos en equipo y jugamos bien Seremos imbatibles Además Tengo un plan que nos garantizará la victoria, entrenador Y si me siguen por aquí Verán la histórica plaza de la isla El pozo histórico El histórico taller de herrería de la isla Un histórico ladrillo ¿Sabían que... ¡Laus! Amigo, ya córtale a la lengua, ¿sí? Bien ¿Sabían que desde el principio no estaba interesado en contarles los hechos interesantes? Rasta Duma Vamos a empezar entonces, ¿quieren? Nosotros anotaremos en el norte Y ustedes en el sur Ah... ¿Y cómo sabremos qué punto es qué punto? Bueno, ¿sabían que hay una flor única en la isla que...? No te preocupes, Dancing Rasta Un verdadero capitán está preparado para todo ¿Como te informa por ti? No te preocupes ¿Como te preocupen? No te preocupes Que punto es tu pare coś Me Sé que estás tomando No te preocupes No, te preocupes No te preocupes Y si te preocupes � ¿Golf? ¿Por qué no? Ya saben las reglas, caballeros. Ah, ¿cuáles son las reglas? Que no hay reglas. Pero tengo un par de consejos para ustedes, Rasta. No pierdan de vista el balón. ¡Klaus! ¡Córtale el paso en el pozo! ¡United! ¡Cierren el paso! Es muy tumultuoso. Tenemos que salir de la plaza. ¡Oye, matador! ¡Tú vas a correr! Comprendido, capitán. ¡Cool Joe! ¡Sigue adelante! ¡Claro que sí, hermano! ¡Shakes! ¡Al callejón! ¡Hecho, Rasta! ¡Ahora! ¡Gran jugada, capitán! ¡Aún no es tiempo de felicitar, hermano! ¡Aún hay un partido que ganar! ¡Ah! ¡Por aquí no! ¡Parece que era un callejón sin salida, súper ingenuos! ¿Ustedes no van a decirse una sola palabra? ¡Cualquier cosa sirve! ¡Va a ser un largo día! ¡Vaya! Estoy acostumbrado a burlar en espacios muy pequeños, pero nunca nada como esto. Sí, este es un partido completamente diferente. Así que hay que pensar diferente. Usar los alrededores. ¡Córtenle el paso! ¡Ahí va el valor, Shakes! ¡Ahí va el valor, Shakes! ¡Se acabó tu suerte, Shakes! ¡Shakes! ¡Qué gusto verte en la cima de todo! ¡El riesgo no podría ser mayor! ¡Pégale, por favor! ¡Pégale, por favor! ¡Sí! 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 ¡Sí, así lo logramos! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ese va el término que se tiene! ¡Buen pase! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! A veces un capitán tiene que hacer todo solo. ¡Muy bien, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡Esto quema! ¿Qué tal eso para aprovechar los alrededores, Dancing Rasta? ¡Ríndete, Escarra! ¡No corres más rápido que yo! ¡No te necesito! ¡Deberé en el sur, perdedor! ¿127? ¿128? ¿120? ¡130! ¡131! ¡Dos! ¡Sí sabían que todos son unos cerdos! ¡Oh! ¡Amigos! Los Invencibles son buenos en este tipo de partidos. ¡Ja! ¡Sí! Pero ¿por qué no tenemos reglas? ¡Sí! ¡No me hablen de reglas! ¡Oh! ¿Y qué vamos a hacer, capitán? Este estilo libre de juego le da ventaja a los Invencibles. Así que tenemos que jugar con nuestras fortalezas. El que no estemos en nuestra cancha no significa que no creemos una estrategia. Acérquense, amigos. Enseñemos a los Invencibles quién es el campeón. ¡Uno, dos, tres! ¡Subas, tripas! Primero, necesitamos el elemento sorpresa. Y una jugada de defensa perfecta de block. Luego, Pull-Job usará sus buenos efectos para cruzar los árboles. Y Shakes terminará la jugada con su gran habilidad para driblar. ¡Ja! ¡Huyo en uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¿Qué te pasa, capitán? ¡Dan sin grasa está dejándote mal! Tranquilo. Van en la dirección que tenía planeada, Escarra. Oigan, chicos, ya perdimos a los Invencibles. Pero iban detrás de nosotros. Relájate, Capi. Ya se dieron por vencidos. Sí. Tal vez estén empacando sus maletas para volver a casa. Puede ser. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilla! Es la flor de la que les estuve contando. ¿Sí sabían que la flor siempre apunta a... ¡Klaus! No hay tiempo para detenernos a admirar todas esas flores. Un segundo, chicos. ¿Qué ibas a decir, Klaus? Que esta flor siempre apunta hacia el norte. Si algo he aprendido siendo capitán es siempre escuchar al equipo. ¡Por favor, que uno de los dos diga algo! ¡Haga algo! ¡Lo que sea! ¡No, no, 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 no! ¡Ánimo, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¿Qué están haciendo aquí, chicos? Han caído justo en mi trampa. ¿Vale? Rasta, 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 rasta. Un buen capitán siempre planea por adelantado. ¡La brújula! ¡Así es! ¡La arreglamos nosotros! ¡Invertimos el norte con el sur! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y trajeron el balón directamente a su portería! ¡Jaque! Muy astuto, Duma. Pero olvidaste tu propio consejo. ¿Oh, en serio? ¿Y cuál consejo sería ese? Nunca pierdas de vista el balón. ¿Ah? ¿En dónde está? ¿Ah? No necesito una brújula para saber dónde está el norte. ¡Sí! ¡Va en dirección a su portería! ¡Esta isla es nuestra! ¡Jaquemate! ¿Squash? Trato hecho. ¡Qué gran capitán eres, Zuma! ¡Sí! ¡Dirígelos a su hogar! Oigan, ¿ustedes sabían que esta isla es donde pateamos sus traseros? ¡Ni siquiera van a despedirse o qué! ¡Por favor, despídase, señor! ¡Es fácil! ¡Nos vemos! ¿Ven? ¡Sólo lo hacen para sacarme de quicio! ¿No es cierto? Bien, Rastal. Enfrentar a los Invencibles ha estimulado a los chicos, pero aún no se espera una larga temporada. Sí, el verdadero reto apenas empieza, entrenador. Duma, ¿qué se siente ser de nuevo el Capitán de los Invencibles Unidos? Sin comentarios. ¿Y dónde estuvieron en los últimos días? Sin comentarios. ¿No estás negando que estuvieron en un laboratorio experimental? Sin comentarios. Oh, que tenían pies robóticos quirúrgicamente unidos a sus tobillos. ¿En serio quieren saber dónde estuvimos? Estuvimos jugando un torneo de soccer a campo abierto contra los Supastricas en una isla, ¿sí? Ay, no me digas. Esperan que creamos eso. ¿Creen que comprarnos ese discurso mentiroso? ¿En serio nos creen tan ingenuos? División Táctica reportándose a la orden, señor. Yanine, ¿ya identificaste al hombre clave de Supastricas? Ya, Shakes y el Matador anotan todos los goles del Supastricas. Tienes razón, Uber, señor. Pero el 65% de los pases de esos goles fueron de una persona. ¿Qué? ¿Quién? Klaus. Si lo detenemos a él, Supastricas se quedará sin balón para los goles. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Con el arma psicológica más reciente. Operación Alter Ego. Supastricas. ¡Supastricas! El hombre de la máscara de Iron Tank. Bienvenidos al Hotel Alpine, muchachos. ¿Conocen a su compañero de paseo? Del Departamento de Defensa. ¡Borgos! ¡Oh, sí! Póngannos de volantes izquierda. ¡Claro que no! Volantes derechos. ¡Oh, sí, Shakes! ¡Recámara Power! No voy a decir eso. ¡Oh, por favor! ¡Será divertido! ¡Ay! ¡Recámara Power! ¡Aún no comprendo por qué tengo que quedarme solo! Es porque jamás has oído cómo roncas. ¡Sí! ¡Ese loco es una locomotora! ¡Sí! El llamado es a las 0630. Mientras no me toquen la misma habitación. No, lleguen tarde. ¡Shakes! 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 ¡Rápido! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Ah! 630 AM. ¡Shakes! ¡Klaus! ¡Los quiero ver listos! ¿Listos para la acción, entrenador? Gracias, viejo. Estuvo cerca. ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! ¡Sí! ¡Sí, Klaus! ¡Pásala! ¡Vamos a anotar! ¡Vamos a anotar! ¡Vamos a anotar! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Recaparapagüe! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, muchachos! Oigan, chicos, ¿me permiten una entrevista? Por supuesto, si quieres yo... ¡Matador! ¡Shakes! Siete goles entre los dos en los últimos cinco días. ¿Cómo pueden hacer eso? Diría que le doy todo el crédito a los chicos, Lina. Pero la verdad, el crédito es mío. Y... sobra un poco para Shakes. Estamos en forma, porque Klaus está en forma. ¿Sí? ¡Sí! 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 Hola. Ustedes... yo soy Klaus. ¡Señor Klaus! Estábamos esperándolo. ¿No? ¡Uf! ¡Está increíble! ¡Klaus! ¡Mi vida! ¡Mi cielo! ¡Eres tú! ¡Soy Vayner Hot Dog, tu director! ¿Y? ¿Qué te parecería ser la nueva superestrella de televisión? ¡Katman! Oh, vaya... pero... pero... ¿por qué yo...? ¡Por favor, Klaus! ¡Eres un atleta! El más sobresaliente, perfecto para interpretar a Katman. Sí, supongo. Además, ustedes dos son muy similares. Nacidos para ser héroes. Ambos con estupendos compañeros. ¡Con estupendos compañeros! ¡Te presento a... Dog Boy! ¡Qué lindo perro! Boy... Oye, eres gracioso. ¿La cámara ya se enamoró de ti? Ah... del entrenador jamás me dejaría. Bueno, no... le diremos si tú no le dices. ¡Katman y Dog Boy! ¡Mira, Dog Boy! ¡Es nuestro archienemigo! ¡El tirajuelas! ¿Por qué le dicen así, Katman? ¿Porque usa lentejuelas? ¡No, Dog Boy! ¡Porque avienta donas con hojuelas! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ooh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Síguenme los buenos! ¡Woohoo! ¡Gatabunga! ¡¡Qué buena frase! ¡Corre! ¡Es Gato-Frase! ¡Gato-Frase! ¡Gato-Frase! ¿Por qué se te olvidan las líneas, Dog Boy? ¡Aprende de Klaus! ¿Y qué te pareció? La trama es débil, la motivación del personaje no es convincente Y no me gusta que empiece desde el final Sí, completamente de acuerdo Pero me referí al experimento de Klaus No lo entiendo ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Déjame explicar Catman y Dogboy estarán a todas horas dentro del Hotel Alpine ¿Qué? ¿Está en todos los canales? Para donde voltee Klaus, se verá a sí mismo ¿Qué? Como héroe Catman estará en boca de todas las personas La estrella Catman es el mejor actor en la industria del entretenimiento ¿Y cómo va a detener esto a Klaus? Sí, claro Eso solo va a darle más confianza ¡Exacto! Pero, es el falso sentido del poder lo que lo volverá codicioso Empezará a creer que si es un héroe, que puede hacer lo que se le antoje solo El pasador de Shakes y el matador será neutralizado Y la asertividad de su pastrica se habrá acabado Tranquilo, compañero Listo para levantarme Shakes, Klaus, ¿despertaron? Casi listos, entrenador Apresúrate, Klaus Ya te habías lavado los dientes Ese muchacho jamás tendrá caries ¿No es verdad? ¡Locos! La agilidad de Catman es olímpica Y Dog Boy, ese loco sabe cómo dar y recibir golpes ¡Blamo! Catman y Dog Boy son tan vintage que ya están cool Sí, las primeras dos horas me parecieron aburridas Pero a la tercera ya me encantaron Oye, el entrenador pasó a la recámara en la mañana Y te cubrí esta vez, Klaus Oye, ¿dónde estabas? Estaba... es que fui... A correr Sí, estaba corriendo Cuando estés listo, Klaus Ya sabes qué hacer ¿Hay algo que no puedas hacer? Lo que sean de los Catman Nacidos para ser héroes Cuando quieras Respeta nuestros planes, Klaus Solo vi una oportunidad Pude haber anotado Pudiste Y no lo hiciste Lo compensaré Así lo he hecho siempre Oye, Klaus ¿Estás bien, viejo? Hoy estuviste muy raro en las prácticas No hay nada raro conmigo, Shakes Oye, hoy también me dormiré temprano Y mañana temprano vuelvo a correr Oye, te acompaño No, Shakes, mala idea Si vienes, ¿quién me cubrirá con el entrenador? Recámara Power Sí Recámara Power Muy bien, compañero Veamos en qué estás metido ¿Qué? ¿Klaus es Catman? Pero, ¿por qué no nos dijo? Es la última vez que los pongo juntos Shakes, Klaus Los quiero ver listos Ahora salgo, entrenador Ahora salgo, entrenador Ahora salgo, entrenador Solo personal autorizado Son instrucciones precisas Sí, soy amigo de Klaus No Instrucciones más precisas Prohibidos los amigos de Klaus ¿Qué? No, no, no Tranquilo, jugamos fútbol juntos Para sopas tricas Instrucciones más precisas Prohibidos sopas tricas Tranquilo, ya escuché Enojón Tengo que hablar con Klaus ¿Pero cómo? Ah, Klaus Mi vida, mi cielo Estoy tan contento Por ver lo que nos tienes Para el día de hoy ¿Ah? ¡Dogboy! ¡Llegaste tarde! ¡Otra vez! ¿Por qué no aprendes Un poco de Catman? Klaus Perdón Catman ¿Podemos hablar un segundo? Oye Hay algo diferente hoy contigo Estuviste trabajando en tu físico, ¿eh? Está bien Posiciones, amigos ¿Tú también, Dogboy? Oigan Déjenme salir Voy a perder mi llamado Otra vez Tu tirada se salió de control Tirajuelas ¿Se salió de control? Pues que salga todo Bien capturado Bien capturado, Dogboy Te debo un... Un pastel Catman Oh, Catman Soy Catman Y nada puede detenerme ¡Sí! ¡Klaus, qué patada! ¿Todo el equipo vio esa soberbia, Claudi, majestuosa? ¡Eres el mejor, Claudio! Hasta luego, chicos Tengo un partido que ganar Klaus, espera Necesito hablar contigo ¡Soy yo, Six! ¡En descanso, todo el mundo! ¡Klaus ya se fue del Cid! ¡Buen trabajo, División Táctica! Parece que Klaus ha caído en tu ingenioso plan ¡Dogboy! El coronel dijo En descanso Ya puedes quitarte la máscara Me gusta mantener el personaje todo el tiempo Me gusta este perro Verdadero compromiso con la causa de Iron Tank Día de partido en el Estadio Fortress Ha sido una ardua semana de preparación para ambos equipos Y ha sido una ardua semana para mí Estoy en un hotel que transmite un solo canal ¡Miam, miam, 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 Catman! Ay, como si no hubiera oído suficiente la tonada Klaus, ¿en dónde estabas? No importa en dónde estaba Lo que importa es lo que voy a hacer con Iron Tank ¿Y dónde está tu compañero? ¡Aquí estoy, entrenador! ¡Klaus, tengo que hablar contigo! ¡Klaus! Superstricas ha sido altamente efectivo en los últimos partidos ¿El Matador y Shake seguirán anotando así Contra los poderosos tankers? Ya supe lo de Catman y Dogboy, Klaus ¡Todo el mundo conoce a Catman y Dogboy! ¡Es el programa de moda, Shakes! ¡El programa no persigue ese fin, Klaus! ¡El único lugar en donde lo transmiten es en el hotel al fin! ¡Oh, Shakes necesita ubicarse en la cancha y dejar de perseguir a Klaus! Sí, salirse de su posición podría resultar en una catástrofe para su pastricas ¡Estoy empezando a cansarme de tus gaterías! ¿Ves cómo ya nos gateamos? ¡Soy Catman! ¡Y ella, Brenda! ¡Ya supiste mi secreto! ¡Pero Catman y Dogboy es la oportunidad que tengo para ser lo mío! ¡Pero ese es el punto, Klaus! ¡Eso no es lo tuyo! ¡Shakes, por aquí! ¡Soy Catman! ¡Y nada podrá detenerme! ¡Directo a las manos del portero! ¡Qué mal disparo! ¡Mucho astuto, Janine! ¡La operación Alter Ego es un éxito! Sí, sí lo es, Uber, señor Pero... Solo bromeaba Klaus, Catman y Dogboy es... Solo un experimento de Iron Tank ¡Ja! ¡O tal vez eres igual al matador! Estás molesto porque no eres tú quien anota los goles ¡Por favor, amigo! ¡No, tienes razón! Estoy muy molesto ¡Tienes que creerme! ¿Recámara Power? ¡Ja! A la próxima me quedaré con Big Bo ¡Por favor! Mis ronquidos no son tan graves ¿O sí? Klaus no quiere hacerme caso Pero conozco a alguien que sí podría hacerle caso ¡Klaus! ¿Qué estás haciendo en la cancha? ¡Sí! ¡Pasa el balón, loco! ¡Por favor, Klaus! No puedo creer que Iron Tank esté acabando con nuestra racha ganadora Amigos, están hablando como si ya hubiéramos perdido Así no reaccionamos los héroes Klaus, tengo un hueso que roer contigo ¡Dogboy! ¡Me encanta tu programa! ¿Shakes? Ya dejó de gustarme el programa Y sin mayor preámbulo, quiero presentarles a Catman ¡Oh! ¡Qué loco, si eres Catman! ¿No puedo creer que no me diera cuenta antes? No me digas, ¿y el entrenador es el tiracuelas? Chicos, Catman es una trampa de Iron Tank ¿Por favor? ¿Ahora producen televisión? Estuve ahí y vi a Uber, Bomb Push-Up y a todos ¿En serio? ¡No! ¡No, hermanos! Entonces, ¿no soy perfecto para el papel de Catman, como me dijeron? Klaus, eres un héroe en cada partido contigo, hermano ¡Loco! Iron Tank está tan asustado con tu forma de jugar Que inventó un programa de televisión falso para detenerte Y todos somos el gran compañero del otro ¿Entiendes? Shakes, lamento no haberte creído Y lamento aún más lo del pastelazo ¿Recámara Power? ¡Recámara Power! Klaus, ¿aún te queda un poco de actuación para hoy? ¡Una mala primera mitad para los hombres de rojo! Veamos si logran compensarlo después de esta pausa ¡Era broma! Superstricas está atacando ¿Podrán recuperar ese fantástico estilo de los últimos juegos? Eso dependerá de que Klaus sea capaz de pasarle el balón a los atacantes ¡Mac, mira! Superstricas amenaza la portería de Iron Tank ¡Klaus! ¡Voltea a verme! ¡Pásala, Klaus! ¡Hermano del alma! ¡Puedo hacer esto! ¡Oh, hay kilómetros de espacio en medio! ¡Parece que los ojos de Klaus apuntan al arco, Mac! ¡Oh, qué estupendo pase! ¡Tenía que darte una lección! ¡Uno cero, favorlos, visitante! ¡Sí lo compensa, Brenda! ¡Sí! ¡Oh, sí lo compensa! Robándose mis movimientos El siguiente programa de televisión que haremos será un programa de acción dramática y los estelares serán ustedes Se llamará Corran por su vida y la producción empieza ¡Ahora! ¡Se los dije! ¡Los finales son un asco! Aún creo que yo hubiera sido el mejor Catman Ser o no ser Catman Esa es la cuestión No te pases, loco No vas a poder superar a Klaus Meister Ah, ¿podrías firmármela? ¿Como... ¿Como Catman? Seguro Solo, ah... No dejes que se te suba, camarada No te preocupes No necesito ser un superhéroe ¡Yo ya soy un super-estrica! ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Muero de hambre! ¡Muero de hambre! Ah, me muero de ganas por llegar al Estadio Flotante ¡Con Sol! ¡Y Sol! ¡Y un buffet con todos los mariscos que quiera! El Estadio Flotante no está tan cool Esto no tiene nada que ver con el hecho de que Líquido juegue aquí ¿O sí? ¡No! ¡Él es todo un fracasado! ¡No! ¿Otra vez con eso? Eres demasiado competitivo, amigo Tu capitán tiene razón, Sho No dejes que tu rivalidad interfiera con las responsabilidades de tu equipo ¿Dónde está el Estadio Flotante? Están a punto de verlo ¡No le creo! Está espectacular ¡Supas bricas! Juego en las profundidades ¡Ey, Nord! ¡Líquido! ¿Cómo estás, hermano? ¿Ah? ¡Eres aún más lento de lo que eres en la cancha! Y tus bromas son peores que tú, surfeando Atención todo el mundo ¿Listos para un paseo por las instalaciones? El Estadio Flotante ha atravesado diversos avances desde su última visita Nuestra meta es poder mantenerlos bajo el agua durante varios meses, amigos El oxígeno se extrae del agua del mar Dos nutrientes del alga marina nos proveen de alimento Por la alberca lunar accedemos al océano con el estadio sumergido ¡Wow! ¿Qué es eso? Equipo de propulsión acuática Lo usamos para mantenimiento acuático Los profesionales lo llamamos APDs, pero tú repite el nombre completo Y aquí están viendo una de las ideas más innovadoras Este balón convierte la energía del movimiento en electricidad Tal vez un día seremos capaces de energizar todo el estadio Con un partido de fútbol en vivo Y finalmente el cuarto de control Desde aquí supervisamos todas las operaciones del estadio Incluyendo sumergirse y flotar ¡Qué pena que no haya un botón que te haga mejor, jugador! ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Yo! ¿No habíamos hablado sobre tu rivalidad? Entrenador del agua Se acerca a una tormenta categoría 5 ¡Ah, qué buena oportunidad para concluir el paseo! Están por experimentar una de las maravillas más innovadoras del mundo ¿Úrsula? ¡Ah! ¡Ah! Hydra es el equipo más rápido de la Superliga. Usan su velocidad para atravesar los sistemas de defensa. Si dejan un pequeño espacio, ellos lo van a explotar. Defensas, mantengan la formación en todo momento. Cometan una falta, solo como último recurso. No se preocupe, entrenador. Voy a neutralizar al maleta de líquido. No tiene que ver con tu rivalidad con líquido. Se trata de jugar con un bloque de defensa. Shakes, Tiger, den a los defensas todo lo que tienen. ¿Y? Buen trabajo, defensas. ¡Barkwil, Barkal! ¡Bien! ¡Eso es, locos! ¡Excelente! La defensiva se ve muy unida, pero yo sé cómo acabar con ellos. Extracto nutritivo de alga marina. ¡Disfruta la comida del futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el Yomi Yomi Buffet de Mariscos? Ya dejamos de ofrecerlo. Los eructos a pescado no se disipan en un ambiente cerrado. Olvídate de la comida marina, Big Bo. Tengo algo mucho más delicioso que eso. ¡Ocean Bontis! Tim el Tentáculos haría lo que fuera por atrapar con sus ventosas este delicioso cereal. Ve a buscarlo a las profundidades marinas. La delicia sublime es su secreto de cocina. El ingrediente secreto es el azúcar. Hola, North Show. Líquido. Qué pena que estemos encerrados aquí, porque si no, te habría dado unas lecciones de surf. Provócame lo que quieras, Líquido. No funcionará. Si quieres comer, hay pescados allá afuera. Y hablando de allá afuera, experimenté con un deporte extremo. Carreras de APD. ¡Uh! ¡Bum, bum, bum! ¡Au! ¡Uh! Es un deporte de gran intensidad. Pero podría ser demasiado extremo para ti. Sabía que aceptarías cualquier desafío extremo. De vuelta al estadio y de nuevo abajo. ¿Estás listo? Claro, Líquido. Tres. Dos. ¡Ah! ¡Líquido! ¡Banquete de algas en un minuto! ¿Qué? ¿Qué? Tim, el tentáculos, haría lo que fuera por atrapar con sus ventosas este delicioso cereal. ¡Ve a buscar a Tim en las profundidades marinas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Buen intento, loco! Compitiendo conmigo, estás completamente perdido. ¡Ay, perdiendo en tu propio juego! ¡Le daría vergüenza a cualquiera! ¡Ay, no! ¡Demasiado fácil! Sí, si haces trampa es fácil. ¡Ah! ¡Líquido! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡No existe Tim, el tentáculos! ¡No existe Tim, el... ¡Ah! ¡Tim, el tentáculos! ¡Líquido, no puedo creer que... ¡Atención! Todos los jugadores reportense a la cancha de inmediato. ¡Ah! ¡El entrenador se pondrá furioso cuando descubra lo que acabas de hacer! ¡Admítelo, loco! ¡A ambos nos van a castigar fuerte! Tal vez deberíamos mantenerlo en secreto. Sí, si mantenemos la boca cerrada, podríamos salvarnos del castigo. ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¡Marco! ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puede explicar? Nuestro propulsor de estribor se descompuso, pero aún no sabemos por qué pasó. Yo sí lo sé. Obviamente esto fue un trabajo de... ¡Dem, el tentáculos! No, en serio, hermano. Ya bájale al azúcar. Esto significa que no hay suficiente electricidad para volver a la superficie. ¿Qué? Tranquilos. El estadio sí podrá sostenerse hasta que pueda recobrarse la energía. Pero el partido empieza en unas horas. ¿Y? ¡Juguemos el partido! ¿Pero qué hay de los fans? ¿Cómo van a verme a anotar todos los goles? Ese es mi trabajo. ¿Ves? Camarógrafos 360. ¡Sí! Sin importar dónde juguemos, seguro que los fans estarán atrás apoyándonos. Ah, más bien te refieres a arriba. Al fin el partido desde el estadio flotante. Bueno. Desde arriba, de hecho. Hola, Brenda. El impresionante estadio de Hydra se quedó en el lecho marino. Pero el juego se llevará a cabo a tiempo. Y transmitiremos cada segundo del partido, gracias a nuestra única mujer camarógrafa. ¡Gracias! ¡Comenzó! Hydra usa de inmediato su velocidad para cruzar el medio campo de su pastricas. ¡Defensas! ¡Mantengan sus posiciones! ¿La defensa podrá resistir mejor que sus compañeros? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y de nuevo sí! ¡Nord, Block e Eagle Eye saben cómo frenar al rival! ¡Incluso estando bajo el agua! ¡Su defensa es muy estorbosa, amigos! ¡Están cerrándonos el paso! ¡Ah! ¡No se angustien! ¡Tengo una idea para sacar a Nord Show de ahí! ¡Anímate, Nord! ¿Qué estás esperando? ¡Manten tu posición! ¡Enfréntame, hermano! ¡Detente! ¿Qué pasó, gallina? ¿Tienes miedo de salir humillado? ¡Igual que tu final en la carrera! ¡Ah! 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 ¿Perdedor? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Nord? ¡Dejó completamente expuestos a sus compañeros! ¡Gol! ¡Hidra toma ventaja desde el inicio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Sí! ¡Es maravilloso! ¡Ganaremos! ¡Ay, no! ¡Gar, Gol, Gar! ¡Líquido! ¡Ah! Chicos... Si fuera entrenador, consideraría cambiar a Nord. ¡Ah! Parece que está llamando a todo el equipo. Y creo saber la razón. ¡El estadio flotante se cuartea! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser posible! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, miserea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Líquido! ¡La culpa es únicamente nuestra! ¡Tenemos que hacer algo! No podemos hacer nada. ¡Por favor! ¡Este es tu propio estadio! ¡Yo jamás abandonaría el suelo estrica! Además... ¡Creí que aceptarías cualquier desafío extremo! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Chicos, salvemos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No está una de las APDs! ¡Dime el tentáculos! ¡Quédatelos! ¡Te regalo todos los cereales! ¡Monstruo cruel! Klaus, ¿cuántas cajas de eso te comiste? ¡Diez o veinte cajas! ¡Por favor! ¡Tú, mi amigo, eres un caso grave de locura por glucosa! ¡Pero si Tim el tentáculos no ocasionó esto, entonces ¿quién lo haría? ¡Nosotros! Hicimos una carrera de APDs... Y... chocamos contra el estadio. ¡Pero no se preocupen! ¡Sí, sí! ¡Todos volveremos a la superficie! ¡Vamos a corregir esto! ¿Y cómo planean hacerlo si no hay electricidad? ¡Tenemos una de las mejores fuentes de energía de todo el universo! ¡Nuestra rivalidad! Entre más toquemos el balón, más energía crearemos. Hermano, vamos a ver demasiadas patadas en el partido. Bueno, hoy sí lo vale. ¡Sí! ¡Muchos, muchos, muchos disparos! Quizá no sea muy tarde para empezar a nadar. Ustedes jamás aprenden. El verdadero poder está en el equipo. ¡Orgón! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Sí, así es! ¡Acabamos de recibir información de última hora! Los equipos de la liga siempre se han volado la barda con sus jugadas. Pero hoy, jugarán para volarse todo el techo. Y parece que hasta los fans han hecho a un lado su rivalidad. No los culpo. Hoy, o los dos equipos ganan, o los dos equipos pierden. Nuestro balón está en línea. ¡Y comienzan! ¡La acción empieza de ambos lados! ¡Gol de Hidra! ¡Gol de Hidra! ¡Ahora uno para su pastricas! ¡Atención! ¡Energía eléctrica al 50%. ¡Sigan así! Podría no contar para la Superliga, pero creo que es uno de los mejores juegos que se han vivido en el Estadio Flotante. ¡No me sorprende que se estén jugando a su supervivencia! Ja poca a su supervivencia! ¡No! ¡74%! ¡0!!! ¡00 19%! ¡90%! ¡ depores! Y llegamos al cien por ciento. ¡Eso es! ¡Lleven el balón a la terminal eléctrica! ¡Yo me lo llevo! No, no. Yo llevaré el balón. Toda tuya, hermano. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué es serio? Por primera vez en la vida, me he quedado sin palabras. ¡Mac! ¿Qué tal? ¡Mira! Estadio emergiendo con estabilidad. ¡Fu! ¡Mamá! 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 Al menos yo me harté un poco del océano. Ni me lo digas, amigo. No puedo creer que me obsesionara tanto con... ¡Dime el tentáculos! Tenías razón, Klaus. Este cereal es mucho mejor que el buffet de mariscos. ¡Qué dulce está! ¡Oye! ¿Quién lo diría? ¡Dime el tentáculos tal vez si esté en las profundidades... ...de una caja de cereal! ¿Nobcho? ¿Líquido? Ustedes crearon un problema muy grave. Y... ...lo compensaron muy bien respondiendo de esa forma. ¡Sí! ¡Lo logramos, hermano! ¡Sí! ¡Hicimos un fabuloso equipo! Y, ah... ¿Alguien sabe cuánto quedamos? ¡Por supuesto que ganamos! ¡Ay, por favor! Los aplastamos jugando, Nord. Tú jugaste como gato enfermo. ¡Mmm! Y volvimos a los andados. ¡Más de huevos en el mundo! ¡Así dicen los sopeos, tierra es rica! ¡Gracias!